En el mundo son pocos los países donde se pueden ver pandas gigantes, y Taiwán es uno de ellos. Así que aprovechando mi visita, en este video los llevaré a conocerlo. Después iremos a una zona montañosa espectacular en busca del mejor té de Taiwán y uno de los más reconocidos del mundo. Y por último exploraremos el barrio más animado de Taipei, donde probé la bebida más famosa del país y un postre muy popular. Y me enfrenté también a una experiencia inesperada que jamás pensé que viviría, pero eso lo verán más adelante. Y como siempre, este recorrido estará lleno de datos interesantes, tips, curiosidades y sorpresas inesperadas. Así que pónganse cómodos y acompáñenme a descubrir los lugares más increíbles de la capital de Taiwán. Buenas, buenas, bejeros. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo videíto. Espero que estén todos muy bien. De donde quieran que me estén viendo, ya sea en su oficina, en su habitación, donde estén, les mando un saludo enorme. Yo hoy día sigo recorriendo la ciudad de Taipei, aquí en Taiwán, y hoy día los voy a llevar a conocer otros lugares de esta ciudad. Y vamos a comenzar por un lugar que estoy seguro que les va a gustar a los fanáticos de los animalitos, porque me vine a conocer el zoológico de Taipei. Es el más famoso del país y también es el zoológico más grande de Asia. Y para llegar acá lo hicimos en micro y fue súper fácil. Pudimos haber llegado en metro, no sé si ven ahí arriba, pero hay un monoriel. Nosotros lo hicimos en micro para probar el transporte público y la verdad es que fue bastante fácil. Ustedes tienen que usar la Easy Card, que es la tarjeta que ya les he mostrado. Es esta que tengo acá y con la ayuda de Google Maps uno puede llegar aquí a cualquier lado. Las micros o los buses o el bondi o los camiones, como le dicen en México, son súper simples, no tienen nada del otro mundo. Y yo pensaba que por estar en Taiwán iban a ser mucho más tecnológicos, más sustentables, más ecológicos. Y al parecer sí hay, pero en su mayoría son de motor a gasolina. Y eso sería con respecto al transporte público. En el video anterior les mostré cómo es el metro aquí en Taipei. Ahora a lo que vinimos vamos a ir a comprar la entrada para el zoológico y a disfrutar de este día porque después del zoológico también los voy a llevar a otros lugares muy interesantes de acá de la ciudad de Taipei. Así que comencemos un nuevo videito. Ya viajeros, comenzamos entonces la exploración aquí en el zoológico. Pero antes déjenme decirles que comprar la entrada es súper fácil. Pueden pagarla con tarjeta de crédito o también la pueden pagar con la misma tarjeta del transporte público. Yo la pagué con esa tarjeta, ningún problema. Y lo mejor es que la entrada del zoológico es sumamente barata. Cuesta 60 dólares taiguaneses que son como 1.700 pesos chilenos. Para ser el zoológico más grande de Asia encuentro que la entrada está súper barata. Y me vine a ver aquí el mapa para comenzar el recorrido. Está en mandarín, no está en inglés. Lo único que entiendo es que dice, usted está ahí. Desde ahí me voy a empezar a mover. Y miren lo grande que es el zoológico. Así que tenemos mucho que ver el día de hoy. Pero antes de comenzar nuestro recorrido, quiero contarles algunos datos sobre este increíble lugar. Y es que el zoológico de Taipei no solo es el más grande de Asia, sino que también uno de los más antiguos del continente. Se inauguró hace más de 100 años exactamente el 28 de noviembre de 1914, cuando Taiwán aún estaba bajo soberanía japonesa. Y se cuenta que un japonés de apellido Oe estableció un recinto privado de animales al norte de Taipei en una localidad llamada Yuanchan. Y en 1915 el gobierno japonés adquirió este espacio y lo convirtió en un parque público. Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1946, la administración pasó a manos del gobierno de la ciudad de Taipei y en 1970 se integró con el Parque de Atracciones Vecino, formando inicialmente un espacio de 5.8 hectáreas, que al día de hoy se ha expandido hasta cubrir un total de 165 hectáreas, de las cuales solo 90 están abiertas al público. Aquí se pueden encontrar más de 400 especies de animales diferentes. Y al entrar, los primeros que me recibieron fueron estos hermosos flamencos que con su elegante postura y su precioso color rosado tenían impresionados a todos los visitantes. Luego seguí avanzando y me encontré con esta fuente de agua antigua donde me pude refrescar un poquito porque la verdad que el calor húmedo me tenía loco. Así que me mojé los pies, tomé un poquito de agua y luego me fui a ver al koala que ahí estaba él bien cómodo durmiendo en su árbol. Viajeros, hice la del flojo y me vine a otro sector después de ver los koalas. Tomé un trencito y me trajo hasta acá al mundo de los pájaros. Me costó 200 pesos chilenos, que son 5 dólares taiwaneses y está súper bacán el trencito y divertido porque puedes venir viendo el paisaje del zoológico que está increíble, mucha naturaleza, mucho verde y lo mejor es que es barato por si a ti no te gusta caminar. Ya sabes que tienes esa opción aquí en el zoológico. Y también tienes la opción de comprarte estos heladitos que están súper ricos de fruta natural. Miren, me compré este de mango verde y está delicioso. Este es el segundo zoológico que visito aquí en Asia y tiene este sistema en el cual uno puede entrar a la jaula de las aves y me parece genial y fantástico porque uno puede compartir de cerca con ellas. Miren, ahí hay una que está comiendo y por aquí hay patitos, cisnes, también hay flamencos y uno puede ver también ahí cómo comparten, cómo comen. Y otra particularidad de este zoológico es que hay aves que son solamente de Taiwán y uno las puede apreciar solamente en este lugar. Y de repente salimos del mundo de los pájaros y nos encontramos con los elefantes africanos. Miren qué belleza, por Dios. Y si ustedes quieren más información sobre los animalitos están estos letreros con un poquito más de información y como ven está en dos idiomas, en inglés y mandarín pero ustedes saben que existe la aplicación de Google para poder traducir así que el idioma aquí no es ningún impedimento. Por ejemplo, yo estaba leyendo que estos dos elefantes nacieron el mismo año en 1982. Uno se llama Mei Dai y el otro se llama Chien Hui y los dos son miembros de la familia de elefantes africanos de acá del zoológico de Taipei. Oigan y ni se imaginan el calor que está haciendo aquí por lo menos unos 37 grados y lo peor es que es un calor húmedo en el cual uno anda todo mojado todo el día. Ahora llegué aquí a ver a la tortuga y me dio una envidia verla así de guata al sol. Mírenla, ella toda relajada. Me gustaría estar así pero en una piscinita, qué rico. Me voy a comprar un helado porque no aguanto el calor. Hay de mango, chocolate, frutilla, vainilla. Vamos a comprar el de frutilla. Y si hay algo que me sorprendió este zoológico es el gran compromiso que tienen con la educación ambiental. A lo largo del recorrido me encontré con estaciones interactivas donde se puede aprender sobre la biodiversidad y la importancia de proteger a las especies que están en peligro de extinción. En el área de reptiles y anfibios puede conocer animales que nunca había visto en mi vida como esta tortuga radiada que es originaria de Madagascar y conocida por su hermoso caparazón que tiene un patrón de rayas amarillas sobre un fondo negro y que puede llegar a alcanzar un tamaño de hasta 30 centímetros de diámetro y en este letrero decía que estas tortugas son capaces de vivir hasta 50 años en cautiverio. También vi por primera vez a la rana venenosa dardo azul un pequeño anfibio muy peligroso que solo se encuentra en las selvas tropicales de América del Sur particularmente en regiones de Surinam y Brasil y estas ranas son famosas por su vibrante color azul que actúa como advertencia para los depredadores sobre su toxicidad porque su piel contiene venenos que pueden causar parálisis e incluso la muerte en algunos depredadores. Este espacio está lleno de especies exóticas y fue uno de mis lugares favoritos había un camaleón de Yemen un ajolote que yo no tenía idea que eran originarios de México también había un basilisco verde muchos lagartos y serpientes Y acá tenemos un lagarto negro tampoco nunca lo había visto en vivo y en directo y justo ahora está cambiando la piel miren que increíble wow espectacular miren y miren esta serpiente como se camufla ahí entre medio de las hojas miren los colores son igual que las hojas que están ahí alrededor de ella increíble y ya viajeros aquí tienen tarea para la casa díganme qué animal ven ahí entre medio de las hojas déjenme en los comentarios el nombre del animal que está ahí entre medio miren esta es una mossy frog según lo que dice acá el letrero pero miren cómo se camufla aquí entre medio de las ramas vean esa que está ahí afirmada de la ramita de atrás ahí se ve y al lado hay otra que se le ven los ojos miren y en este punto del recorrido si ya estaba alucinando viendo estos reptiles y anfibios no podía imaginarme la emoción que sentiría al llegar a ver los pandas gigantes y la verdad es que me encantaría enseñarles todos los animales que vi en este zoológico pero aún nos queda mucho que explorar así que les dejo este clip con algunos de los animalitos que encontré mientras seguía avanzando hacia la gran atracción de este lugar ¡Gracias! 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 Ahora llegamos aquí a visitar al Tomistoma nosotros miramos esa foto y dije ¡Ah! es un cocodrilo está allá al fondo ¿lo ven? me llamó la atención este nombre Tomistoma no sé si lo habían escuchado alguna vez y me puse a averiguar y dice que el Tomistoma se encuentra en partes de Asia particularmente en Malasia Indonesia y Borneo tiene un hocico largo y estrecho y es similar al de los gaviales pero la diferencia es que los dientes del Tomistoma son más parecidos a los de los cocodrilos ¿lo conocían ustedes? ¿lo habían escuchado alguna vez? es enorme por lo menos este debe medir unos 6 metros de largo mínimo aquí estamos haciendo la fila para ver a los pandas por ahí andan por ahí andan son los pandas gigantes y al fin me encontré con los pandas gigantes frente a frente la gran atracción del zoológico de Taipei y la verdad es que me gustó mucho ver el espacio que han creado para ellos con condiciones que imitan su hábitat natural aquí los pandas tienen la libertad de trepar árboles relajarse bajo la sombra e incluso darse un buen chapuzón cuando lo necesitan estos pandas llegaron como parte de un programa especial de conservación y el zoológico está comprometido con su reproducción algo que no es para nada de fácil ya que los pandas tienen una tasa reproductiva bastante baja especialmente cuando están en cautiverio pero gracias a los esfuerzos de los expertos de aquí han logrado avances importantísimos en la investigación y cuidado de estos peluches vivientes y estos adorables osos no solo son una de las especies más queridas del mundo sino que también una de las más especiales y la verdad es que poder verlos de cerca es todo un privilegio ahí estaban ellos un oso estaba descansando tranquilamente mientras otro devoraba el bambú que por cierto es una de las comidas favoritas de estas criaturas y un dato curioso que aprendí en esta visita es que los pandas pueden pasar hasta 12 horas del día comiendo son unas verdaderas máquinas de masticar y pueden llegar a consumir hasta 30 kilos de bambú en un solo día después de pasar un buen rato viendo cómo se mueven cómo comen y cómo disfrutan de su entorno no me queda ninguna duda de por qué son tan admirados y sobre todo los reyes de este zoológico qué maravilla estos panditas me dieron ganas de llevármelos para la casa a los dos había ahí uno durmiendo y el otro estaba comiendo sus ramitas sentadito realmente maravilloso y así terminamos la visita al zoológico y ahora nos vamos a nuestro siguiente punto que es uno de los lugares más emblemáticos de esta ciudad pero antes les quiero dar un consejo importante ya que yo llevo una semana en esta ciudad y de estos siete días casi cuatro han sido de lluvia intensa y cuando digo lluvia me refiero a esos monzones que no dan tregua así que mi consejo es que planifiquen su visita a Taipei entre los meses de noviembre y abril cuando las lluvias son menos frecuentes y si no lo grabo no me creen lo de las lluvias miren como se pone a llover aquí en Taiwán en pleno verano parece que se fuese a acabar el mundo alcanzamos a escondernos aquí en este conbini y en este 7-eleven y miren ahí el foco como cae la lluvia entre medio que peligroso ahí comenzaron a entrar las cosas pues están mojando todas hay repartidores que se vinieron a esconder aquí adentro la gente está toda escondida esperando que pase la lluvia pero miren es una locura con vientos, truenos no sé si se alcanza a apreciar en la cámara pero estos son los famosos monzones que aparecen de repente y te dejan todo mojado lo bacán es que no hace para nada frío incluso yo estoy aquí con chalitas está súper caluroso pero con la tremenda lluvia así que esto demuestra que venir en esta fecha agosto, septiembre, octubre no es para nada una buena idea y ahora sí viajeros los quiero llevar a conocer un lugar que me enamoró de esta ciudad y que no pueden dejar de visitar si vienen a Taipei se trata de Maokong, una hermosa zona montañosa famosa por sus plantaciones de té que está ubicada a las afueras de la ciudad y muy cerca del zoológico que ya visitamos para llegar a esta localidad hay que tomar un teleférico desde la estación So Station y el boleto cuesta 50 dólares taiwaneses y se puede pagar fácilmente con tarjeta de crédito el viaje dura aproximadamente unos 30 minutos y es espectacular ya que desde las alturas se puede apreciar toda la ciudad y por suerte me tocó el día con el cielo despejado lo que me permitió disfrutar al máximo de estos increíbles paisajes impresionante el paisaje que tenemos desde acá y les tengo que decir que es súper barato cuesta 1300 pesos chilenos esos son como 50 dólares taiwaneses y lo mejor es que tú le puedes decir a la señora si quieres grabar y no quieres molestar a otras personas en este caso le dijimos nosotros que íbamos a grabar para YouTube y nos dejó en una cabina solo para nosotros estoy aquí con Katy ella está grabando para su canal y yo estoy grabando para mi canal así que aquí vamos tranquilitos y miren esta cabina lo impresionante es que tiene el cristal aquí en el piso y uno puede ir viendo todas las plantaciones de té que hay en esta zona porque aquí en Maocón justamente son súper famosos por el té que producen así que esa es la idea llegar al pueblito y probar un rico tecito y una vez ya bajándose de la última estación del teleférico uno llega acá a esta terraza y se encuentra con este tremendo paisaje miren nada más que hermosura y yo creo que es una excelente idea venir a esa hora del atardecer para que puedan aprovechar así de día y de noche estos tremendos paisajes no sé si lo sabían pero Taiwán es uno de los principales productores de té en el mundo famoso especialmente por su té olong considerado por muchos como uno de los mejores del planeta y conocido como el champán de los tés y Maocón es el lugar perfecto para probar esta delicia además de ser un lugar emblemático de Taipei es ideal para escaparse del ruido de la ciudad y conectar con la naturaleza mucha gente viene acá para disfrutar de las impresionantes plantaciones de té y relajarse con las vistas panorámicas que hace que este viaje valga totalmente la pena y por si fuera poco acá también se puede disfrutar de gastronomía local con numerosos puestos de comida callejera y restaurantes que ofrecen platos locales como internacionales y también pueden probar este maravilloso helado que es de té olong un té que se produce en esta zona y miren hasta le ponen ahí una galletita de té verde está delicioso jamás había probado un helado de sabor a té tienen que probarlo Maocón está increíble, maravilloso imagínense que tiene estos senderos donde uno va caminando se puede meter al patio de una casa y ver sus plantaciones de té miren aquí vamos a tocar incluso las hojitas miren qué hermosura todo verde todo bien cuidado y este lugar está a tan solo una horita de la ciudad incluso desde acá se puede ver la torre Taipei 101 y yo estoy fascinado porque a mí me encanta el té así que hoy día vamos a aprovechar al máximo este paseíto y si se viene a Maocón obviamente hay que probar un tecito pasamos aquí a un restaurante hay muchos hay muchas opciones no sé cuál será el mejor ni tampoco revisamos nosotros elegimos este porque tiene una vista espectacular aquí por la ventana se ve toda la ciudad y nos sirvieron dos té miren yo me pedí este que tiene color amarillo y Katy se pidió este de color verde y nos pedimos también un pastelito de blueberries que se ve súper rico para acompañar nuestro té y el té lo pedimos sin azúcar me recomendó la garzona que no le echara azúcar para sentir el sabor del té y también me dijo que este té lo cultivaban en los jardines de este restaurante así que vamos a probar el tecito de Maocón el tecito está suavecito es como un té negro pero más suave es ice está heladito así que está súper refrescante y la verdad es que lo encontré súper rico y yo ya probé también el mío y la verdad es que está súper rico este tiene un sabor mucho más amargo y fue muy buena idea no echarle azúcar porque si no hubiese cambiado totalmente el sabor así que creo que fue una buena recomendación de parte de la niña que nos atendió y lo tomamos con gelito un té ice porque de verdad que el calor que está haciendo hoy día está horrible así que un tecito ice no viene nada mal y fíjense que no salió para nada caro 520 dólares taiwaneses que son como 13.500 pesos chilenos los dos té más los dos pastelitos y el nombre del té se los voy a dejar acá en la pantalla por si ustedes los quieren pedir cuando vengan para acá y creo que no nos equivocamos para nada en la elección del restaurante se llama Light Tea y está espectacular miren ustedes se sientan ahí y tienen esta tremenda vista de Taipei incluso aquí se toman muy en serio el tema del té y hay otros locales que hacen hasta ceremonias así que ya saben vengan con tiempo a este lugar hay mucho que caminar mucho que recorrer es hermosísimo nosotros por suerte tuvimos la oportunidad de venir dos veces pero ayer nos dedicamos a disfrutar no grabamos nada pero si nos comimos una pizza al ladito de la estación de Maokong estaba muy rico con un juguito de mango y pudimos ver también Taipei de noche que se ve precioso así que háganme caso si vienen para acá suban a la hora del atardecer y ahora llegamos a Chimending el corazón cultural y el barrio más animado de Taipei un lugar muy famoso por ser el primer paseo peatonal de Taiwán y por su mezcla única de modernidad y tradición incluso muchos lo llaman el Chibuya de Taipei por su ambiente juvenil y su vibrante vida nocturna como el famoso barrio de Tokio aquí entre luces de neón, tiendas de moda y puestos de comida es muy fácil perderse explorando así que ahora vamos a ir a dar una vuelta y a descubrir con qué nos encontramos en este epicentro de la diversión encontramos una tienda que está lleno de estos flippers esto es que uno aquí tira esta palanquita y después lanza la bola y empieza ahí a recorrer esta tienda está lleno de esas maquinitas y lo divertido es que pueden ganar bolitas ahí vi una niña sacando bolitas y también los famosos tickets de papel y luego los pueden cambiar por cualquiera de estos premios que están acá me acuerdo que en Chile había una empresa que hacía esto pero parece que desapareció y al parecer son súper fanáticos de estas maquinitas por este lado del mundo y los premios que se pueden ganar acá están súper bacanes miren este juguete de Charlie Brown miren hay autos de colección estuches, miren termitos también qué lindo este del Snoopy bolsos de Doraemon también se pueden ganar este juguete de Ultraman y el servidor de la Hello Kitty qué lindo y no tan solo hay juguetes sino que también hay cosas de electrodomésticos miren aquí hay un horno y un sartén de Hello Kitty hay llaveros secadores de pelo carteras de la Sailor Moon y al parecer los coreanos no son los únicos que les encanta sacarse fotos aquí también al parecer porque miren los tremendos foto estudios que hay en esta calle hemos caminado aproximadamente 5 cuadras y ya hemos visto por lo menos unos 10 de ellos y para los que no conocen este sistema se los voy a mostrar aprovechando que hay una cabina desocupada aquí básicamente son estas cabinas donde aquí tú puedes pagar aquí están las instrucciones tienes que elegir cuántas fotos quieres también el modelo de la foto que quieres tienes que pagarla te sacan la foto y después te la imprime esta misma maquinita aquí se hace todo y así van quedando las fotos finalmente incluso te dan unos ejemplos para que puedas posar en la foto es todo un tema esto de las cabinas fotográficas y la verdad es que es súper divertido incluso pasamos a otro foto estudio delante y también tenían hasta ropa para disfrazarse de colegiala de Sailor Moon también tenían unos spots bien bonitos para sacarse fotos para el Instagram y lo más loco de estos estudios es que aquí tienen todos los accesorios los gorros, los lentes, tienen los cintillos, peluches todo lo que te sirva para decorar tu fotografía y no los atiende absolutamente nadie todo es automático y nadie se roba nada miren esto está abierto 24-7 con todo esto aquí y nadie se lleva nada y eso es lo más increíble hay algo curioso de acá de Taiwán que me llamó la atención es que en todos lados venden productos del pe** en este caso aquí tengo unos panqueques y hay de todos los sabores miren chocolate tenemos acá el pe** de frutilla y también tenemos una vela de pe** miren y además si ustedes quieren rayarse el cuerpo aquí en Taipei aquí en Chimendín tienen esta calle que es la calle del tatu si se fijan ahí atrás mío hay letreros con muchos tatuajes y también hay muchos estudios y el sistema de atención es muy similar al de una peluquería tú llegas, entras, esperas un ratito y te tatúan y tú mismo por aquí vas pasando y miras como están los estudios con las puertas abiertas donde ves a las personas que se están tatuando y qué pasó aquí miren la Katy es toda una celebridad aquí en Taipei le están pidiendo fotos miren se volvieron locos los chicos con la Katy miren 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Superstar Me vieron una historia de Instagram Te vieron una historia de Instagram Por eso me la mostró por si era yo ¿Qué se siente ser famosa en Take One? Se siente extraño que te vean fotos Igual súper loco eso de que hayan llegado Y porque vieron una historia en Instagram Te reconocieron y te pidieron la foto de una Ahora entiendo por qué Los influencers que tienen muchos seguidores No ponen su ubicación actual Porque ese tipo de cosas pasan A veces he visto o he sabido De que han llegado los fans a sus hoteles Y ya eso para de ser agradable Ahora salió todo bien, todo buena onda Pero me quedó eso dando vuelta en la cabeza Que igual es peligroso de que uno coloque las direcciones Porque Instagram se los mostró en el minuto a ellos Y te reconocieron aquí en la calle Hace cinco minutos subiste la historia Y llegaron Claro, subí una historia, etiqueté el lugar Y ahora en este momento me reconocieron Como que me mostraron la historia de Instagram Si era yo, yo le dije que sí y foto Igual estaba acompañada Quizás si yo hubiese estado sola Me hubiese dado un poquito de miedo Bueno, por lo menos se ganó tres suscriptores a su canal Así que bien Una cosa que me encanta de este tipo de calles Es que uno se va encontrando con estos artistas callejeros Hay unos talentos increíbles Aquí había una niña ahora ahí con el hula hula Pero también anteriormente habían unos chicos No alcancé a grabarlos Pero estaban haciendo unas acrobacias arriba de unas sillas Muy arriesgado porque tenían que mantener el equilibrio La silla la ponían como en una puntita Y ellos tenían que ponerse sobre la silla Estaba súper arriesgado porque se podían caer Estaba bueno, bueno se echó Quizás disfrutar de un poco de sus Yo me preguntaba por qué olía tan mal Y aquí estaba la respuesta, miren Estábamos aquí al lado de un carrito No sé si ustedes sabían, pero acá en Taiwán existe el tofu apestoso Y este señor de acá lo está vendiendo Y agradezcan que el olor no se traspasa acá a través de la cámara Porque realmente huele horrible ¿Les encanta el tofu apestoso? Sí, porque creo que no sabe tan mal como huele Creo que es rico Creo que es rico Si nosotros llegamos con este video a los 100.000 likes lo vamos a probar Así que pónganle bueno ahí apretando el botón de like Bueno, ahora vamos a probar los famosos Bubble Tea Bubble Tea de acá de Taiwán Y miren, hay una tremenda fila Nos llamó la atención este local Porque en el vaso que promocionan ahí en el letrero Sale fuego Yo no sé si es picante Katy dice que es de... Por el azúcar quemada Azúcar quemada, claro Yo pienso que es algo picante, no sé Yo voy a pedir ese solo para salir de la duda Ya tenemos nuestros bubble tea Yo me pedí el famoso bubble tea de fuego Katy se pidió Uno de mango Porque obvio estamos en el país del mango Mango con limón Y fíjense que no estamos tomando cualquier bubble tea Porque según lo que leí ahí en un letrero En esta tienda que se llama Ching Fung Tang Preparan el mejor bubble tea del mundo No solamente de Taiwán sino que del mundo Así que vamos a probar esta famosa bebida taiwanesa Y además el letrero también decía Que en esta tienda Estas bolitas que usan para fabricar el bubble tea Son hechas de tapioca Y en este local Las hacen totalmente a mano Y no tienen preservantes No tienen químicos Así que ahora solo queda disfrutar De nuestro bubble tea taiwanés Ganbei Ganbei ¿Qué tal está el de mango? Está súper rico Tiene el dulzor perfecto Pero lo que más me gustó Fueron las bolitas de tapioca Porque se siente como un caramelito chicloso Súper, súper rico Me encantó La verdad que está exquisito Me lo pediría un montón de veces más Bueno, las perlas son súper viscosas Así como raras Están ricas No le hacía un sabor a la perla Pero la bebida sabe como a leche con café Algo así Y finalmente Como dijo Katy El fuego era porque Traía azúcar quemada Le ponen aquí azúcar quemada Y la flamean con fuego Y luego te sirven el té Así que Nada de picante Nada de ardiente Sino que es Dulce Rico Delicioso No, me muero Miren Miren aquí Pueden tocar las serpientes No, no Le tengo fobia No podría tocarla Está este chico Sacándole fotos a las personas Y el mismo trae su serpiente Las coloca aquí en el cuello Y se pueden sacar fotos con ellas Miren Por primera vez tocaré una serpiente Uy Que loco Se colocarían ustedes una serpiente en el cuello Yo no, yo no Uy Ahí la estoy tocando Wow Wow Jamás pensé tocar una serpiente en Taiwán Ahí se las va a pasar Él es el dueño al parecer Bueno, ahí la tomó No sé cómo le pasan el resto de la serpiente A ver Wow Saluden, saluden Qué miedo No, 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 no Está loca la Katy Miren aquí tiene otra serpiente el amigo Negra, miren Wow No, esa qué miedo No, 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 no Una locura No, esa me da miedo Me da mucho miedo A ver, tocarla Uy Me van a disculpar lo miedoso Pero de verdad es que les tengo fobia Incluso pensé que jamás tocaría una serpiente en mi vida ¿Te pondría ahí la serpiente en el cuello o no? No lo sé, rica Quedé impactada con la cantidad de serpientes que hay Hay un montón Y la negra me dio mucho miedo Mira, mira, mira Mira, le da un beso Miren, la dejo sola un rato Y aparece con una serpiente en el cuello Wow, qué tal? Qué loco Ahora dale un besito No, 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 no No, no, no Miren cómo se mueve Súper dura la piel Como la niña la toma sin miedo El hombre aquí, para qué decirles Miren cómo la tiene ahí en el cuello Uy, no sé si me la pondría en el cuello Y aquí la tengo conmigo Wow ¿Qué tal? Y aquí estamos No me miren, no me miren, no me miren No me miren Por favor, no me miren Se siente cómo se mueve aquí en el cuello Wow, jamás pensé en mi vida tener una serpiente Pero no me mires, por favor Vamos a tomar acá Miren, y tiene los ojos rojos Wow Y es súper larga Sí, y está pesadita Pero me da un poco de cosa, sí Oye, pero tiene fuerza igual Sí Igual uno la tiene que llevar Y se va moviendo Wow, y miren aquí la cola cómo se mueve Sí, se enrosca Miren, tiene los ojos rojos Wow, jamás en mi vida pensé tener una serpiente en mi cuello Y ahí anda dando vuelta por mi espalda Tenía que intentarlo Teníamos que atrevernos Ya, ahí me la sacaron Wow, una locura realmente Y de verdad que me daba miedo Miren, llegué a transpirar un montón Y para pasar el miedo de la serpiente Nos vinimos a comer a un lugar que nos recomendaron Nos dijeron que si van a Taipei Tienen que probar los famosos helados taiwaneses Que son unos platos que están llenos de fruta, helado Y creo que son gigantes Y fíjense que el sistema para pedir acá es súper raro Te pasan esta carta Y te pasan también un lapicito Entonces uno tiene que escribir acá Donde tú quieres el pedido Marcarlo con una X Y también tiene un espacio blanco Para poner el número de la mesa Tremendo el tamaño de este helado taiwanés Miren, miren Es enorme el plato Y está repleto de mango Yo la estoy gozando aquí en Taiwán Definitivamente Ustedes ya saben Se lo he dicho un montón de veces El mango es mi fruta favorita Y al parecer Este helado es muy parecido al de Japón Que se llama Kakigori Que es una especie de granizado con jarabe Pero se ve que este está mucho más concentrado Lo vamos a probar Vamos a ver si es parecido al Kakigori Y no tiene nada que ver con el helado japonés Este es mucho más concentrado Y está delicioso Y el nombre de este heladito taiwanés Es el Bao Bing O también se conoce como Sua Ping Y el valor de este heladito Es de 220 dólares taiwaneses Que vienen siendo como 6 loquitas chilenas Y estas 4 personas que estaban aquí al lado Estaban muertas de la risa porque estábamos grabando Pero como ya llevamos un tiempo en esto de YouTube Ya no nos importa que se rían de nosotros Así que nada, grabamos nomás Y ya estamos terminando el Bao Bing Bastante rico la verdad Me convertiré en un fan de este postre taiwanés Bueno viajeros, este es el local Donde acabamos de comer nuestro heladito Para cuando vengan acá a Chimendin Pasen a probarlos Y desde aquí ya me despido de este barrio Y también de este video Espero que les haya gustado todo este recorrido Hoy día estuvo intenso Fuimos al zoológico También estuvimos ahí en Mahokong Tomando tecito Y disfrutando de este entretenidísimo barrio de Chimendin Como vieron aquí hay de todo para comprar También para entretenerse Hay artistas callejeros Comida callejera Vienen para tatuarse También aquí vienen a hacer los videos para TikTok Hay influencers por todos lados grabándose Así que es un lugar lleno de vida Muy divertido Para que vengan a visitarlo Uno podría pasar aquí el día entero Porque la verdad es que hay mucho que hacer Y si les gustó este videíto Todos los tips Todas las recomendaciones Y todos los lugares Recuerden que lo más importante Es que se suscriban Con eso me ayudan muchísimo También apreten el botón de me gusta Y así yo podré seguir mostrándoles Y grabándoles más aventuras Así que viajeros Sin más que decir Me despido de acá de Chimendin Y nos vemos en un próximo videíto Chau 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 ¡Gracias!